Vamos a hacer la oración de bloqueo, no sentir pesos. Si siente un peso aquí en los hombros, hágase la cruz allí en los hombros. No tiene que sentir ningún peso, ni ninguna como aberración, como rechazo a lo sagrado. En ese momento no lo debe sentir. Antes quiere más, quiere más, quiere... Así empezamos. Nada te puede bloquear frente a las cosas de Dios. Antes consagrarte más, no te dejes alejar, no te dejes vencer, separar de Dios jamás, jamás. Vamos a hacer la oración para desbloquear la vida. Puede ser de rodillas, de pie, abra sus manos, va a concentrarse, repite allí mentalmente. Pida por su familia, por su vida, por su empresa. Donde hay bloqueos para que este año fluyan las bendiciones de Dios, fluya la evangelización, la generosidad, la entrega, las cosas de Dios. Que nos enamoremos más de Dios, que amemos más a Dios. Padre amado, bendito seas, alabo tu santo nombre, mi Dios del cielo, omnipresente y omnipotente. Tú que todo lo ves, todo lo sientes y todo lo puedes, a ti acudo ahora, dice en tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús, que tú me has dado autoridad, espíritu de poder y dominio. También dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, échate de aquí y ésta se moverá. Dirías a la montaña, échate de aquí y ésta se moverá. Piensa en la montaña que usted tiene. ¿Cuál es la montaña que usted tiene en su familia, en su vida? Montaña de problemas, montaña de enfermedades, montaña de enemigos, montaña de deudas, montaña de años sin trabajo, montaña de infelicidad. Esa montaña se va a mover con la oración. ¿Usted quiere que se muevan las cosas? Debe de orar, orar, orar. Aquí adorar, adorar a Dios, como nos lo enseñan los reyes magos. Adorar, adorar, adorar no es perder el tiempo. Usted no está perdiendo aquí el tiempo, usted está en otro nivel espiritual. Usted aquí está orando y se están moviendo las cosas en el entorno suyo. Aquí está usted en cielo abierto, recibiendo bendiciones. La lucha no es contra carne y sangre. No es contra humanos, es contra huestes y potestades en las regiones celestes. Me ha dado poder y dominio para pisar y degollar serpientes y escorpiones. Y dominar al dragón, vas a dominar al dragón, vas a dominar ese escorpión, esa serpiente que te han puesto a ti. Santísima Virgen María pisotea la cabeza de la serpiente, esa cola de escorpión, esa lengua de dragón, ese fuego de dragón. Y el león yo rompo con toda maldición en mi vida, rompa toda maldición en su vida, en la de sus hijos, en la de su familia. Rompa en este momento todas esas maldiciones, toda maldición incluso autoimpuesta. Rompela cualquier obra y trabajo de hechicería, cualquier atadura al ocultismo y al espiritismo, cualquier pacto hecho por mí o mis generaciones se rompe ahora. Dilo tres veces, se rompe de nuevo, se rompe de nuevo en el nombre de Jesús. Toda escasez, toda ruina, toda miseria en mi vida, en la de mi hogar y en la de mi familia, cae por tierra ahora. Toda contienda, todo pleito, toda división en mi vida, en mi hogar y en mi familia, todo conflicto en las relaciones familiares, se acaba ahora todos. Se acaba de nuevo, se acaba, se acaba, se acaba en el poderoso nombre de Jesús. Si tiene ganas de vomitar, vomite, trasboque, eso tiene que terminar, finaliza. Si tiene ganas de desmayarse, deje que le dé, eso tiene que terminar en el poderoso nombre de Jesús. Usted puede que esté liberando a un familiar, a un amigo, esté liberando a su familia. Años, años de liberación llegan en este momento. Le doy una orden a las tinieblas, una orden a los espíritus de las tinieblas en este momento. No tienen autoridad en estas vidas. No tienen autoridad en estas vidas. No tienen autoridad en estas vidas. Están vencidos. Están vencidos en la cruz del Calvario. Dale un beso a la cruz. Están vencidos en la cruz del Calvario. Están vencidos en la cruz del Calvario. Quedaron expuestos y vencidos sin poder y autoridad. No pueden arruinarme. No pueden enfermarme. No pueden acabarme. No pueden arruinarme. No pueden enfermarme. No pueden acabarme. No pueden arruinarme. No pueden enfermarme. No pueden acabarme. Porque están vencidos, ya la obra fue hecha por Cristo en la cruz, en este momento soy libre, soy libre, soy libre, soy sano, tengo salud total, sanación para los enfermos, liberación para los esclavos. Yo soy hijo tuyo, yo soy hijo tuyo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre en este momento, llegan tus provisiones, llevan tus bendiciones, llegan tus riquezas, ya que tu palabra es digna de admiración y gozo. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre porque soy hijo tuyo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, libéranos Señor, libéranos Señor, libéranos Señor. Maranatha, 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 Maranatha. Ruah, 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 Ruah. Ruah, viene, viene Espíritu Santo, viene, viene Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas. Viene, viene Espíritu Santo, viene, viene Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras vidas. Ruah, 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 Ruah. Ruah, 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 Ruah. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.